La bolsa, la bolsa de risa Si me seguí con el Dr. Cabrera Me ha pedido ese grato Se cogió plenamente Se sería incapaz de hacer algo así ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, barbito! ¡Ja, ja, ja! Lo único bueno de todo es que aquí voy a ser padrino ¿Padrino? ¿De qué? Después de que me están Vamos a ver Se puede desbloquear nuevas cosas Y Grace está embarazada otra vez ¡Ay, qué caballecito para que tenga papá lejita! ¡Claro! ¡Ay, tú! ¡Ay, yo tendría que haber sido la primera y enterada! ¡El hijo no es de Grace! Sí, Chico ¿Por qué hay en casa, no? Está embarazada ¡Está embarazada! ¡El pobre! El hombre intenta imitar a Dios Pretendiendo que haya vida ¿Pero qué clase de vida es esa? ¿Una vida de plástico y metal? ¿Cómo voy a comportarme? ¿Cómo comentar? ¿No más sobre el tema? Ni algo, poquito ¡Copia mediocre de nuestro creador! ¡Mirió cómo padece! ¡Por qué me miras y si te mueres! ¡No voy a dejar que ese pitejo! ¡Te lleve a la tierra! ¡No, cuánto! ¡No voy a comer! ¡La huevada! ¿Qué pasa? ¿No te contestas? ¿Qué es tu problema, Miguel Ignacio? ¿Estás pensando en lo mismo que yo, gordito? ¿Por qué no dejan a mi mamá en paz? ¿Por qué no dejan a mi mamá en paz? ¿Por qué no dejan a mi mamá en paz? No, 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 no. ¿Qué pasa? Y bueno, así como el joven va a ser el padre del hijo de la Cayetana. ¿Mi esposa? Que tendremos que pagar el precio. ¿Qué ha sido mi amor? ¿Qué ha sido mi amor? ¿Qué ha sido mi amor? ¿Moder? No, yo solo quería saber si te habías comunicado con mi hijo de pobrera. Es que, estábamos a vivir a un lugar porciosa con mi relación. ¿Qué le quería recomendar? No he podido comunicar mi trabajo en toda la vida. Debe estar libre de una operación o libre de confianza. Es que la vida de los médicos es tan complicada, pero no siempre es para entrar aquí. ¡Fuera del cuarto! ¡Fuera! Afirmar que el doctorcito ha desaparecido. ¡Fuera! 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 por favor chavito no cuesta en gramática, que más quiere es una ironía que le ha hecho demasiado vale aquí está la orden 847 bueno la ley no solamente la ha tenido por favor ahora que se metió a que va a ser nuestro hijo político tenemos que aceptarla tanto como vamos bueno 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 si es que se está joel es un caballero y tiene el deber de cumplir la calle si somos unos estirados si no aceptan el mal tripe no había pensado, no tiene razón si no hay nada No me dices dónde, pero bueno. Ah, ya, ok. Adelante. Infieles everywhere. Infieles everywhere. Infieles everywhere. Infieles everywhere. Infieles everywhere. Infieles everywhere. Yo también me voy a dormir ¡Pardillo! Muy intensos estos juegones Bueno, tengo que esperar el bus Aunque No, no hay más Está dentro No, no hay más No, no hay más No, no hay más Noticias como esas Usted le dio un millón de sonidos ¿Tú también, Peter? Es que es muy extraño que justo desaparezca después que usted le dio el chequeo No, no hay más ¿Y cuál es el valor de la educación? ¿Entró o motice? con el dinero Carlos dos ha jugado con el dinero mamá la experiencia me ha enseñado que esta unidad yo jamás imaginé tener un hijo y es lo que pasó y yo me enamoré de los demás con permiso Víctor tengo que tratar de esta vida de una de las ganas vamos a sacar otro aire voy a sacar el auto y vendiadamente anti-multi-sert ok, continuar no sé si voy a darle esto aquí conmigo también tengo que escribirlo así esto es un poquito no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no... kaikono como me explique B con TOT Obvio B con TOT Manten pulsado el botón derecho de mouse para escanear el entorno Tareas urgentes, tareas opcionales ¿Qué más decía? Ay, ay, ay Recoge la basura, limpia la cocina Ok Vamos a recoger la basura ¿Dónde está la basura? Debe estar allá Bueno, me hubiera llamado Eso es cierto Tal vez Depende de lo que necesitas Entonces, Omar cienes que Realmente está probando algo del vocal diferente Tan impresionable Sí, sí Sí, es una buena conseguible Sí, limpia el mostrador Mimplia el mostrador Está, marica, darse la vuelta que hace Pero lo que no es padre No, padre, más padre No, 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 padre No, no, padre No, no, padre No, no, padre ¿Qué dice? No, ¿qué dice? Esto debe ser un agüita de loco Ya let's go to clean Dios me dijo la otra bolsa a ver ¿No se supone que tengo que limpiar? ¿No se supone que tengo que limpiar? Ok, entonces es por el otro lado Limpiando estoy Por la mañana Limpiando ando por la mañana Es que encontré el helado divertido esta mierda El helado porque se muere de pulmonía Ok Creo que no falta nada A ver Socorro Socorro ¿Pero cómo puede haber invitado que tenía una cita con ella? Bueno, yo termine mis tareas todos, vete a la concha a tu madre, digo ya termine ¿Por qué vuelta la cara así? Vamos a limpiar primero esta habitación, ya que es la que está más cerca. ¡Habla bien! Ahora entiendo por qué dicen que los androides lo van a reemplazar. ¡Qué rápido que limpia! ¡Gracias! ¿Androides para la guerra? ¡Gracias! No, no, no. No llamo para conversar sobre tu mamá. No, no, no. Entonces... Creo que aquí ya terminé. Va a faltar algo. A ver... No quiero ninguna maldita para que... No quiero ninguna maldita para que... Antidepresivo... No quiero ninguna maldita para que... 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 No quiero ninguna maldita para que sea que nunca y nada más. No entiendo, ¿y a dónde había entrado él? No me di cuenta, la madre. Trape el piso. Limpiando algo por la mañana. No importa nada más, había algo para mirar por acá, pero no me acuerdo por la ventana. Acá. Lo que te pido es que no hay nombre de llamada, pero sí a ese ministro. La finalidad es que lo atrape. Solo quiero arreglar tu habitación un poco. Pero sí. No anotación. ¿De acuerdo, Alice? Soy un profesional. Voy a tratar esa noticia con la respeto y seriedad que sea. Sí. Bueno, eso me hace un vilón. Y es tan malo. Bueno, eso me hace un vilón. Y es tan malo. Es tan malo. Sí. No, no. No, no. Para hablar de ti. No. No. Madre, ahorita no me desconcentre. Tengo que tener una llamada importante que hacer. Aló. Aló. Aló, sí. Sí. ¿Qué tal? Habla Manolo. Sí. No imprimas. No imprimas. Tengo una noticia de último minuto. Seriedades. Ah. No. 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 Tiende la cama, ventila la habitación. Y dibujar. Vamos a conversar con la niña, a ver. Actual la amistosa, amistosa. Con un niño siempre hay que ser amistoso, hay que ser imbécil para no llevarse a vivir con un niño. Mmm, para eso no quiero. Mmm, gustos. Lo que le está pasando a Francesca es maravilloso. La vieja brujo se dejará amable o merota. Mmm, amable de cara. Caramba, es mi nombre. ¿Por qué no le diste? ¿Por qué? Me llamo un niño niño. Si me paras los vuelos cuando me curas la lengua. Chicando eres leyenda. Cantando un grido. De nada que me ven. No, 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 no. Ok, vamos a ver si ahora sí me deja abrir. Ah, cierto, no, me dio la llave. Un trébol, cuatro hojas. Para la buena suerte, para que no te bañes nunca más. ¿O sea que este hijo de perra fue el que rompió cara? Se le echó una vida, ¿no? Las señoras de perra son muy buenas. ¡Ay, Morita Tito! Con su vida también. Bueno. Pide más instrucciones a Top. Ok. ¿Un perdedor de mierda? ¿Que no puede trabajar ni cuidar a la familia? ¿Crees que no me esforcé para que todo funcionara? ¿Para agarrar ese sinvergüenza, ese gigolón? Pero no importa mi esfuerzo, llega alguien y manda todo a la mierda. Pero que tengas tu espirazo, pero no lo comento. Sé lo que piensas de mí. ¿Me odias? ¿Me odias? ¿Me odias? ¿No es así? ¡Dilo! ¡Me odias! ¡Pero yo se lo dije, se lo dije! ¡Papá! ¡Papá! ¿Un androide puede llorar? ¡Papá! 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 ¿Que hay más? Mmm... Ni cuenta. Algo no he limpiado. Luego en igual todos te llevan a lo mejor. Buenos días. Les traigo el desayuno de parte de la señorita Cayetana. No se da, ya debe estar llegando con el diálogo. Qué necesidad. Y el estándar a lo que te... No se te guste. Le pedíamos lo que no mencione su nombre. Pero sí... ...el impuesto. Para hacer boquimón públicas inteiras. Ok. El pajarito. Y las visitas. Muy bien, Riton. A mí me parece una buena idea. Y sí te ven. Estás en la vida. de que tu hijo no va a mencionar el nombre, no confíe en el nombre. Manolo lo va a tomar, está haciendo un poco más. No sale el espejo un toque. Ahí profesionales. Eso espera. Hola, guapo. Eso haría yo si estuviera en el espejo. Ah, ahí está usted. Vamos a ver. ¿Me menciona el nombre? Se lo dijo. Manolo es un periodista. ¿Qué? ¿También son androides? ¡Sale huevadas! Doctor Marte, chapa, coche, miretola y cuba conmigo. ¡Aaah! Ya, ok. La manera no viva. Cuida el car, sube y despierta el car. Hoy van a gozar del mejor desayuno de sus vidas. Y todo gracias a mi señorita enamorada. Ya me ha ganado la pregunta. ¡Esa galletana se pasó! ¡Soy surecha! ¡Pero qué manja es! ¡Qué luchoso! ¡Qué bebé! Un bonito cuadro, ¿eh? Ya se convirtió enamorada. ¿Ustedes se ponen de acá? ¡Qué bien me cae esa chica! ¡Qué tal detallazo! ¡Oh, chorito! ¡Mira, yo sé que la galletana no se ha pasado a nadie con la venida! ¡Pero todo esto es un chiquito que la verdad no me puede! ¡Para ver! ¿Qué pasa? Ahí todavía no quiero revisar... Viejas, porque él está negativa... ¡o tie, o tie, o tie, o tie, o tie... ¿Ahora se están girando? No, no, no. Pero ya cambió. Así voy a llegar yo, viejito y todo. ¡Qué es lo que pasa con la gente! ¡No, no! No, no, no. No, no, no. 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 ¿Eso llamas profesionalismo? ¿Eso llamas periodismo serio? Pero a mí no lo mencionas, no. No me gusta nada que no llame un cosa. Hermana, pero la gente no va a saber quién se trata de ti. Lo importante es atrapar a ese escapador ¡Eso espero, Peter! ¡Ah! ¡Por tu amor te chapa cocha billetona y tuve con millón! ¡Ah! ¡Cocha billetona! ¡Ah! ¡Peter! Como ves a tu hijo, felicítalo por este buen titular ¡Ah! ¡Ah! ¡Una burla, más! Y el próximo título será cocha billetona asesina yerno graciosito ¡No, no te entres! Mejor nos concentramos en atrapar al ladrón Yo acá al comedor ¿Llegó? ¡Selito! ¿Se tiene la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moral? El director de la galería dijo cuatro mensajes para confirmar su asesoría ¡Aún no lo decimos! ¡Buenos días, buenos días! Más tarde no vemos ¿Qué más? ¿Es el que va a atrapar eso sin negocio? Así es, el ministro de Arte Moral de la Unidad de Investigación ¿Es el señor Bruno Picasso? ¿Soy yo yo? Yo le voy a... Hay noticias de Leo No tengo que pensar, gracias Eh, necesito conversar con la agraviada, por favor ¿Madre? ¿No te puedes decir? ¿Puedo llamar lo que se prefiere? No Yo soy una agraviada No, no es necesario Es, sí, necesito hacer unas preguntas para poder ahondar con investigación, si entiendo Pero ya le di toda la información, no tardamos tiempo, invoquemos a ese desgraciado Mother, sale una prenda de cabos para que los perros policiales lo buscan ¿Es esto posible? Ah, no, no ¿Sale una prenda? ¿Estás segura? Es muy importante Lleva al comedor, ok ¿Tienes que sí? Sí Entiendo esta guivada, estoy yendo para adelante y se va para atrás, puta maría ¿Tienes que sí? Yo estaba en su casa ¿Tienes que sí me quedó en su casa? ¿Tienes que sí? ¿Me digas que la cocina está fuera? Sí ¿Pero no te lo crees? No, ok, debe ser allá Los perros no han cambiado En esa ¿No? ¿Qué es? ¿Quién es Craig? ¿Pero no? ¡Craig, traitor! Estoy con el taco pero justo Aaaa, ¿crees? ¡Eso, dijimos porque Craig! ¿Que no conocemos los que? Muchas gracias, señora. No va a ser de... de nada. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Gracias, Marcus. Televisión. ¡Me puedo, me puedo también! ¡Muy cerca de la realidad! ¿Y si te ocupas de algo mientras termino de desayudar? Encuentro algo que hacer. Lea un libro. Toca el piano. Y creo que falta pintura, ¿no? Yo soy la ley loca de Aquino Lomas y tengo que estar deslocado de todo lo que ocurra. El caballero de todo se busca de un estapador. ¿Quién es aquino? ¿A Aquino es Lomas? ¡Ah! Y a Aquino es Lomas, a Francesco. ¿Qué pasa? Pero... ¿Quién es el tema de España por aquí? ¿Quién es el nombre de él? ¿Quién es Carlos Cabrera? ¿Dice algo ese nombre? Mmm... Leer un libro creo que va más conmigo. Shakespeare, Platón... Mmm... ¡Muchachos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ustedes! Si no estén presentes, por la nada ya se me ocurre. Platón me cae bien, pero muy positivo. Ese sí fue perra. ¿Y qué lees? Ah, Macri... Es uno de los libros que me recobre. ¿Y qué opinan? Esa sí es su nombre. 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 Aunque... Yo no... ¿Por qué tanta policía nos vemos? Está mutando un delincuente que le ha estafado con la vida de la marchita. ¿Qué es cierto? Con la delincuencia hay un día, ¿sabes tú? ¿Ya saben quién es el estafador? No valdría la pena vivir sin emoción. El señor Carlos Cabrera. Tendrán que cuidarte solo. Tomar la Hawk Nat, matar y entiendes a core πο Bever. Este señor Cabrera y El señor Carlos Cabrera No dejes que a nadie cam podé hacer. A este tío me cae bien Veamos donde nos quedamos Retira la sámara ¿Es eso posible? Bueno ¿Limpia la sámara? Limpia el estudio, a ver ¿Estás segura? Es muy importante, ¿verdad? Yo creo que sí ¿Será acá? Limpia ¿Me la trae? Limpia el estudio, a ver si no puede haber cambiado Limpia el estudio, a ver si no puede haber cambiado ¿No? ¿Tienes? ¿Tienes Rex? ¿Pero no? ¡Rex, Rex! ¡Es un mensaje de profito! Mmm... Deja no hay nada No entiendo, no se supone que por acá debe haberlo Normal, pero... ¿Aquí no hay nada más? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y a ti no está mal! ¡Hace el chiste! ¡Qué patrón! Porque después de que se bajó, por favor, me llame alguien ¡Ni viera tu estima! ¿No? Sí ¡Muchachos! ¡Vámonos! Voy a decir que me gusta porque es mi jefe La verdad es que ya no tengo nada que decir Cada día que pasas de acercar a la salvita Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles ¿Aló? ¿Señora Maricienca? Pero ya basta de... Veamos si tienes dañito Es que sería solo un encarguito de la señorita Cayetana ¿Cómo está Cayetana? Intenta pintar abajo Bueno, la verdad Pintar, pero que... Esto la veo muy mal Que pinto lo que tú quieras Pintale, por favor, que la única Cayetana que estamos llevando pasado a mañana ¿Qué? ¿Tan pronto? ¿Por qué? ¿Casando? ¿Algún problema? ¡No! Puta, una máquina que pinte no sé si cuenta como arte, ¿ah? ¡Esto! Encuentro un tema para pintar Estatua, territorio... ¿No hay más? Nada más Solo puedo pintar entre dos cosas Pintar el cuadro de Karl Vamos a pintar la estatua Así como León destacó con un montón de pesada ¿En serio? ¿Puedo pensar cualquier cosa de Carlos Carreras? ¿De destapador jamás? ¿Y a usted no le ha robado nada más? ¿A mí? Digo, porque parece que su estrategia era que quisiera festivo Usted es bien, estábamos en un lugar de ser... ¿Y no hables tonterías, querés? Bueno, quizás con usted... Es una copia perfecta Él solo me enseñó a bailar, nada más De la realidad Sí, porque Viviana dice que yo bailo horrible, entonces me dio un par de ti ¿No? Sí, bien ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Qué? 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 Oh, no me dio de hace mucho tiempo ¿Esta no está grande? No, creo que será que se va a defender más que yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estalló a unas amigas anoche? ¿Me dijo que se quedara a dormir? ¿No regresarán? No, no me saqué diciendo eso No, no me saqué diciendo eso No, no me saqué diciendo eso No, no, a todos, a todos, él, esa es la estrategia para despertar ¡Esta es la estrategia para despertar! ¡Páforo! ¿Qué estás insinuando Feliz? ¿Y que la jamás me sería en pie? Señor Raúl Puta, un agujero negro Un agujero negro me hace sentir un poco de miedo pero asombro al mismo tiempo Identidad Dudas prisionero Dudas Dudas Parece que no hay nadie ¿Vale? No, al consultorio Oh por dios Como decía Félix, esto no es una coincidencia Viviana no puede ser cómplice de Carlos Pero Hola Porque ella jamás me diría una cosa así Leo Sa cara de pastrulo No te oí entrar No se te ocurra el hecho que no venía ¿Estás bien? ¿No te ves muy bien? Ah si, si, estoy bien Oye, no sé que está Yo sé que hice un poco de dinero Gracias ¿Otra vez? ¿Y el dinero que tení hace poco? Es que es la natura, ya sabes Sí ¿Ya volviste a lo mismo o no es así? No No, no, no No me mientas ¿Y qué importa? Solo necesito efectivo y ya Lo siento Lo siento Está pendejo pero que padre te va a querer dar para tus drogas ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No, eso es algo claro Claro, ¿sabes algo? Sí, claro, ya sé por qué ¿Prefieres cuidar a este muñeco de plástico que a tu propio hijo, no? Dime papá, ¿qué tiene esa máquina que yo no? ¿Es más listo? ¿Más obediente? A diferencia de mí, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo Es una simple máquina Leo es suficiente Tu lucecita se puso roja Es suficiente No te interesa nada más que tú Manipulación, ¿ves? Nunca me has querido a mí ¡Una! ¡No! Y aquí me entienden a tu pobre, me hago ¡Bien! ¡Bien! Está bien Este hueón es muy manipulador ¿Hubiera sido diferente? Esa es la pregunta Creo que no Simplemente hubiera cambiado el camino No nada más Pero hubiéramos llegado al mismo final Solo tiene un final El bar de Jimmy Teniente Anderson Dice quién es Pero me hago el huevón No más Tu llama No puedes saber más ¿Qué te pasa? No puedo ver que me he engañado tantos temas Teniente Anderson Mi nombre es Connor Soy el androide enviado por Cyberlight Lo busqué en la estación Pero nadie sabía dónde estaba Dijeron que tal vez habría salido a federal Tuve suerte de ver ¿Qué quieres? Fue asignado a un caso Hace un momento Un homicidio Que involucra un androide de Cyberlight Como dicta el procedimiento La compañía designó un modelo especializado Para ayudar a los investigadores Yo no necesito ayuda Ni mucho menos de un imbécil de plástico Como tú Así que sea un buen ¡Ahora se vuelve a morrir! Malcriadazo Voy a razonar Quiero llevar conmigo a mi compañero Comprendido Vamos a comprar otro Otro vez Te compraré otro para el camino ¿Qué dice? No Cantinero Otro igual, por favor ¿Cómo voy a estar conmigo? ¡No, no, 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 no! Todo para llevarme bien con ese chupada pinga Nos vamos ¿Tienes la plata? ¿Estás la fees? ¿Tienes la giftiante? ¿Ehe? Manipulación total un saludo Puta madre, ya la acabé, ¿no? ¿Oíste, mamahuevo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No seas pendejo. Se va a ir dentro de unas tres semanas Sabemos más cuando llegue el forense Acá hay un cuchillo de cocina Tal vez el arma homicida ¿La celadora fue violada? No, el propietario dijo que la puerta tenía seguro por dentro Y que las ventanas estaban tampeadas El asesino debió salir por atrás ¿Qué sabemos del androide? No mucho Los vecinos confirmaron que tenía uno Pero al llegar aquí no estaba Yo necesito un poco de aire Pero tú, siéntete en casa Estaría afuera, posible necesitas Lo que ya está no doy cuenta como creo O ya la vi, no sé Basta la vi, no sé siénteme Más pistas Basta la vi, no sé siénteme Canalita es perfecta, que demasiado puro ningún humano sigue así. Chris, ¿se escribió con la sangre de la víctima? Eso parece. Tomaremos muestras para hacer un análisis. Ok, seguir analizando pruebas. La puerta estaba cerrada por dentro. El asesino debió salir por aquí. No hay huellas en parte de los zapatos talladíes del Oficial Cone. Esto pasó hace semanas. Tal vez las huellas se borraron. No. Este tipo de suelo conserva las marcas. Nadie ha estado aquí afuera desde ese tiempo. ¿Aúl? ¿Yana? ¿Cero? ¿Es aquí? ¿Es ella aquí? No, le pregunté primero. Yo vivo aquí, aún. ¿Ella? ¿Está aquí porque somos amigos? Sí. Somos amigos. Como volantusa. ¿Ah? No se llama. Sí. ¿Qué cosa significa volantusa? No sé lo que significa, pero no parece que me están sentando y no se me ocurre conmigo. Sí. ¿Cómo ha grabado? No. Tazas de vidrio. Tazas de vidrio. T欢 Camino. Ah... Pense que le iba a golpear la olla. Dije que mierda. Tazas de vidrio. Tazas de vidrio. Tazas de vidrio. El sexo con androides es mejor Puede ser, nunca se cansan Ya vi por allá Yo lo leí ya Pero es el pedo, no entiendo Ok, igual Baja El sexo con androides es mejor La mujer El sexo con androides es mejor La mujer Baja Ya Baja 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 falta ver el pie eso 130 kilos vete a la verga está gordo ese huevón 28 puñaladas a la mierda la víctima fue apuñalada de hecho 28 veces estaba en la cocina ya fue la cocina ya presentate a Anderson revisa la evidencia de pera te falta una evidencia bien se falta no puesto un libro pero el libro del libro no es una evidencia aquí hay una evidencia escultura obsesiva raro no 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 Por favor. ¿Dónde está el teniente de la persona? Vamos a hablar con el tío. Vamos a hablar. ¿En la cocina? ¿En la sala? ¿En el baño? En el baño, es. ¡Puta madre! Yo no soy policía, yo estoy jugando nomás. Hay evidencias de un forcejeo. La pregunta es, ¿qué sucedió exactamente? ¿En la persona? ¿En el baño? ¿En el baño? En el baño. ¡Escuche! ¡Escuche! Concuerda con la evidencia, adelante. Te voy a poner un asesor. Pucha, lo primero no me acordaba. No, 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 no. El androide apuñaló a la víctima. Desde entonces el androide intentaba defenderse, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? La víctima unió a... ¿La Fano? ¡Momento, momento! ¡Momento! Y trató de escapar del androide Ok, tiene sentido El androide asesinó la víctima Y ella no nos interesa, nos interesa el doctor Y ese miserable cazaba las muestras ¿Le capturaron a nuestro cabrón? Ok Tu teoría es ridícula Pero no nos dice a dónde se fue el androide El Bat le causó daños Y perdió un poco de tiro ¿Qué perdió Ken? ¿Tinio? Lo llaman plasma Es el fluido que alimenta los biocomponentes androides Estoy hablando del sello, señor Que se evapora y se hace completamente el y sigue en unas cuantas horas ¿Pero Ana? ¿Qué hiciste? Pero apuesto a que tú aún lo distingues, ¿eh? ¿Correcto? No, 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 que decirle nada En theirpling Ok Por acá, por acá ¿Ven a que tú eres bien? ¿Qué? ¡Puta! Por acá, por acá Por acá No, ahí salió por la ventana, supongo. No, se fue para acá. Acá. Carrastros. Se me mató. Se fue una escalera. ¿Se asustó? Parecer un androide muy cabro. Encuentra algo, dice. ¿Esto es el perro? ¿Puede ser esta silla? Esta silla. Oye, oye, oye. ¿Qué vas a hacer con esa silla? Repitaré algo. Disculpe. No, 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 no. No, 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 no. Se pasaría de imbécil, pero bueno, pues es un androide, no es un asesinato. Ok, ok, va por acá Es un maniquí, sí Ah, la mierda, es un asesino y sigue ahí, qué asco Estabas haciendo algo, no sé, que estabas inventando una historia para jugar Solo me estaba defendiendo Me iba a matar Ah, claro, qué coincidencia, trajo el teléfono y no veas a la vida No lo informes No, 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 no Es un asesino Es un asesino ahí arriba Es un asesino ahí arriba Como que tú eres ahora, te sueltan las 30 y me vienes a pasar el piso Está aquí, teniente No solamente me están dando su apoyo Bueno, es su deber, está primero, está en el código O sea que quizá no pude, pude no encontrar Interesante Hola, reina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué decía? Enciende la luz ¿Qué pasa? Voy y contrato a un puto androide ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? 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 Ah, cagón. Ah, cagón. Ah, cagón. Ah, cagón. Ah, no, yo pensé que decía aquí hay un corto alambre. Ya, pero ¿cómo corto con un corto alambre? Ah, no, yo pensé que hay un corto alambre. ¿Tal vez aquí? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ah, madre, Alice. Alice está celada. Estoy bien, no tengo tanto frío. Acabón. No puedo regresar los tachos de basura a ver si encuentro un corto alambre. No hay nada. 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 Apártate, Áliza. Adentro está seco y nadie nos encontrará aquí. Pero no hay nada para cortar pechibola chupapinga. Acá hay una. No hay nada para cortar pechibola chupapinga. No hay nada para cortar pechibola chupapinga. No hay nada para cortar pechibola. 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 A ver, muchas gracias ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó Bueno, pues Estuve muchas horas streameando por la hueva Pero muchas gracias 18 Elfede ¿Qué dice? Elfede Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Estuve muchas horas streameando por la hueva Pero muchas gracias Creo que ya se ve Ok Nos reúnen madera No, 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 no Termina eso, pero es esto que todavía no voy a empezar Falta madera Vamos a ver si está ahí Puta madre, ese huevo parece un loquito Vamos a ver si hay más madera, por donde a ver si Todo el día te voy a hacer Que le cuento que está muy bien Que le cuento que está muy bien Que le cuento que se va a sentir mal, por si Mira, que le voy a decir No es una bromita, no es una bromita No es una bromita No es una bromita No es una bromita, no es una bromita Puedes ir a la cama Hice lo que pude No es mucho, pero estarás con la bromita Claro, vamos a hablar primero con Alice antes de hablar con el loco ¿Por qué no me quería? ¿Por qué siempre estaba enojado conmigo? Bueno Hay adultos así Ah, pobrecita, me da pena Por eso siempre estaba enojado Pienso que tiene la culpa La verdad No es una bromita No es una bromasa No es una broma Te voy a dar la boca Estaremos juntas por siempre. Estaremos juntas por siempre. Darle despacio, acostarse con Alice. No, darle despacio, tengo que hablar con el loquito. Vamos a hablar con el loco, a ver qué me dice. Porque le sale de la verga. No, no, no. Está enfermo, tiene sida. No me quería quedar, pero bueno, es un juego, así que a la verga. Si fuera la vida real no me hubiera quedado ahí. Bueno, vamos a descansar. Algo me dice que me voy a despertar en la madrugada con un cuchillo en el cuello. Ok. A ver, a ver cuál es el desvío aquí. Hablar con el androide estacionado. Si no hubiera hablado con él hubiera ido para otro lado. Ok, por ahora todo bien. Vamos a ver qué pasa. Si, entiendo, entiendo. Si vi, su cara está destrozada y con su comportamiento se nota que ha sufrido mucho. Reiniciar, a ver. Ah, Marcus. Voy a diagnosticar la cagadazo. A ver. Se acabó del oído. Tiene un ojo mal. Regulador de bomba de tirio. Primera vez que lo juegas. Bueno, hasta este punto sí. Hace años lo tenía, pero como el juego no me corría, no lo jugué todo. Componente de piernas izquierda y derecha. Uy, le falta una pierna. Pero lo bueno es que está en el basurero. Creo que sí se puede recuperar. Sí, pego. 28 apuñaladas. Yo todavía no tengo un personaje favorito, pero creo que por ahora el que más me gusta es el de Alice. Y el de la chibola. No me acuerdo cómo se llama la flacaga. Mara, marca, cara creo. ¿Está en buen estado o no? Funcional, compatible. Go, a robar piezas de otros muertos. Si algo me enseñó el CSGO, es que es bueno revisar muertos. 28 apuñaladas. Pero sí me dio pena porque yo pensé que el androide policía, no me acuerdo el nombre del androide policía, lo delató. Yo pensé que no lo iba a delatar. Si yo hubiera sido policía, no lo hubiera delatado, pero bueno, hay que entender ese trabajo. A ver, analizar. Incompatible, seguir nomás. Pero, bueno, yo creo que empujarla no era necesario. Ahí está Connor. Es que no soy bueno recordando nombres, la verdad. Bueno, como androide debe ser un poco traumante ver otros androides destrozados. Porque te hace pensar que vas a terminar igual. Conor, Alice, Marcos, Cara y Luther. Luther es el de las 28 apuñaladas, ¿no? Ahora me dice. Pero ahorita... Ahorita... Un amigo que me está hablando. Luther es el de las 28 apuñaladas, ¿no? No estoy seguro. Reemplazar piernas, levantarse. Lo único... Lo que me encanta de este juego... Hay dos cosas que me encantan de este juego. Uno... Los gráficos. Y dos... Que puedes decidir cómo termina todo. Bueno, 50-50. No es que decidas cómo termina todo. Lutter es el que... ¿El otro robot grone? ¿El otro robot grone? ¿Cuál es el otro robot grone? No me acuerdo. ¿Cuál? No, no me acuerdo. Sí, tiene muchos finales. Eso sí lo sé, pero... Nunca he podido terminarlo por mi cuenta. ¡Hala, weón! Esta mierda me recuerda... Al infierno de Dante. Dale con todo. ¡Qué trauma! ¡Qué feo! Ah, hay varios que están vivos. Supongo que la... ¿Murió el hijo de Carl o murió Carl? El camino elegiste. Eh... Para ser sincero... No me acordaba que si lo empujaba moría. Así que murió. Bueno, en teoría murió. Yo supongo que ha muerto porque después de esa caída... Con los ojos abiertos nadie está vivo. Estado funcional, pero incompatible. Mala suerte. A ver... Vamos a seguir el camino. ¡Hala, verga! Ahí vas a decir, save me, bro. Me pregunto si va a tener que matar a alguien. Bueno, a alguien, entre comillas. Para poder sobrevivir. Uno de los dos tenía que morir. Bueno, en ese caso prefiero que haya muerto el hijo de Carl. Porque el viejito es de buena onda. Así que... No... No me siento culpable. Mátalo, tienes prohibida. Es verdad. Si yo estuviera en este caso, también mato a otro. Pues no me importa. Pero... Supongo que al ser... O tener... Sentimientos de humano... Le va a chocar un poco matar a alguien, ¿no? Supongo. A ver, examinamos. Tengo que recuperarlas. Por eso digo no. Es mi prioridad, pero... De todas maneras. Quizá... Le afecte. Quizá no. Insertar. Si me demoro, ¿se muere? Bueno. Creo que solo falta el ojo. O el ojo... Ah, no. El ojo ya lo reemplacé. No, solo que está mal. Ahora ya encontré. Dice, encuentra unidad óptica. Ah, ¿ves? Le falta el ojo. A ver. Pero ya está mejor ya. Compatible. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? No leo bien. Dice, en realidad... A ver, un momento voy a... A agrandar el chat. Porque si no, no voy a poder leer. Dice, en realidad matar se dice cuando le quitas la vida a alguien, pero los robots no están vivos, solo son partes mecánicas que funcionan por una programación que le hicieron. Así que en teoría no lo estarías matando, solo apagando. Ah, eso depende. Si son robots que tienen sentimientos humanos, así como lo que está pasando ahora. Ahí es un dilema filosófico, ¿no? Ahora no escucho ni mierda. Ah, ya. Ok, ahora unidad óptica. Bueno, por acá creo que no es, así que... Ah, no puedo. Cierto, es que no tengo un ojo. A ver, vamos a ver por acá. Investigar. Ok. 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 Si los robots se vuelven divergentes, eso no les da vida, no les da un corazón, solo les da la sensación de que son humanos, aunque realmente no lo son. Es cierto. Pero, básicamente, pueden sentir. Y ahí está el tema, ¿no? Cuando sientes, ya la cosa cambia. Bueno, vamos a ser un poco humanos, ¿no? Prefiero darle fin a su sufrimiento. Ya, y ahora sacarle el ojo, pues. Está mal. A ver. Presa un dato incompatible. No sé. Revisar. Compatible. Bien. Ah. Ah, es cierto. No, a ver. No, sube que fácil es reemplazarse un ojo. Sube por la pendiente. Uy, no. Yo creo que puede subir caminando, pero bueno, si el juego quiere que se arrastre, que se arrastre. Sí, ese es el que me pasó a mí. Por no presionar a tiempo la S, Alice mató a Toth. Pero yo no quería que pase eso. Yo quería que Alice mate a Toth, pero bueno, pues ya presioné. Me presioné muy tarde. Sí. Gracias. 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 Lo mío fue pura casualidad. Ni siquiera lo intenté. Ah, se quitó. Ahora parece humano. Interesante. No sé si es su GPS, pero es esa bolita roja. O amarilla o azul que tiene en la parte izquierda o derecha, creo. Pero eso es lo único que lo hace identificarse como androide, porque si nadie le ve esa lucecita, piensa que es un humano cualquiera. Bueno, al final todo tiene un solo camino, así que no hay mucho que revisar. Claro, es un led de procesamiento, pero eso es lo que los identifica. Bueno, según lo que yo tengo entendido, esto es como el paraíso de los robots, algo así. ¿Por qué? Porque mataron a Connor. Bonito paisaje. ¿No? El Papu Connor, si Este androide si es un p*** ¿No? Espero que tu no cometas el mismo No deseo hacerlo Me divenen en disney Cuando un modelo Connor se despegue La memoria se despegue Yo pensaba que esto era como un cielo Un paraíso Evita ser despegue Será mejor para ti Y para la investigación Entiendo Ah bueno, si lo vemos así Yo diría que sería como una divergencia Es un poco disfuncional A ver un momento Voy a quitar esto Vamos a poner esto Bueno, yo creo que la mejor manera De trabajar con alguien con problemas Es ser amistoso Trataré de establecer una relación amigable Si logro que confíe en mí Será bueno para la investigación Más y más androides están divergiendo Hay millones en circulación A ver un momento Me avisa si se escucha mejor Si se escucha mejor me dices No hay pedos No hay pedos Date prisa, Connor No hay mucho tiempo Está entrando en conflicto Petroid City Busca al Teniente Anderson A ver, vamos a ver ¿Puedo ayudarle? Vengo a ver al Teniente Anderson ¿Tiene autorización? Sí El Teniente Anderson no ha llegado Pero puede esperar en su escritorio Encuentro el escritorio Bueno, antes de ir por allá Vamos a ver Las tensiones en el ártico llegaron a otro nivel Anoche se enfrentaron Un portaviones ruso Y un patrullero estadounidense Claro Intercambiaron varios disparos de relaciones Y al parecer no volar Ya viste la duda Y al parecer no volar Vamos a ver Bueno, hasta que llegue Tal vez están tratando de hacer Un nuevo tipo de relaciones Creo que este no es A ver Dice, pero me salió al escritorio Estoy buscando el escritorio Del Teniente Anderson Es el escritorio de allá Bueno, igual lo pude haber visto Sin preguntar Pero ya tengo Este creo que no es A ver, vamos a ver Collins Anderson Disculpe ¿Sabe a qué hora llega El Teniente Anderson normalmente? Depende de dónde haya estado anoche Si tenemos suerte Llegará antes de mediodía Gracias Parece que ser teniente Tiene sus ventajas Ok Ok Explora tu nueva oficina Hola no, no sabía aquí en mi país creo que tiene otro nombre vamos a colgar así me da más tiempo creo vaso de café mucho café bueno, es alcohólico arce japonés bueno, los policías comen bonas ok, no sangramos del mismo color es verdad los andoroides tienen sangre azul por así decirlo es tirio de hecho que sí tengo que ser curioso por eso me gusta este juego porque tienes que investigar y para poder desbloquear nuevas conversaciones o hechos madre de poco tiene su perrito al parecer o tenía 2027 ahorita es 2030 creo en el juego así que análisis completa esa pinta mi nombre es Connor soy el androide enviado por Cyberlight Dios santo yo vi cuando te volaron los sesos anoche infortunadamente mi predecesor fue destruido pero Cyberlight me transfirió su memoria y me envió a reemplazarlo esto no debería afectar a la investigación ay jesús tank a mi oficina de hecho porque él dice tienes que relacionarte con Anderson demostrarle que tienes interés por él así ganar su confianza sí porque se nota que es una persona difícil así que lo primero que hay que hacer es ganarse su confianza cada día me llegan 10 casos nuevos relacionados con androides antes teníamos incidentes aislados como ancianas que perdían a su criada androide y mierda así pero ahora tenemos reportes de ataques y hasta homicidios como el del tipo de anoche ya dejó de ser un problema solo de Cyberlight ahora es una investigación criminal y tenemos que encargarnos antes de que esto explote quiero que investigues estos casos y veas si existe algún vínculo ¿por qué a mí? ¿por qué me toca encargarme de esta mierda? soy el policía menos calificado del país para este caso no entiendo un carajo de androides Jeffrey apenas puedo cambiar la configuración de mi teléfono todo el mundo está sobrecargado creo que estás totalmente calificado para este tipo de investigación ¡pura mierda! la verdad es que nadie quiere investigar a esos malditos androides y a mí me cae toda la basura Cyberlight envió un androide para que ayude con la investigación un prototipo de última tecnología será tu compañero no salgas con eso no necesito un compañero y menos esa basura plástica señorita estamos hablando con el capitano diviarme eres teniente de policía se supone que debes hacer lo que te diga y mantener esa boca cerrada ¿sabes qué palabra brotas hay en esta boca para ti? ok ok haré como que no escuches para tener que añadir más hojas a tu expediente disciplinario porque esto ya parece una estúpida novela esta conversación se acabó Jeffrey por Dios ¿por qué me haces esto a mí? ¿sabes cuánto odio esas porquerías? ¿por qué lo haces Jeffrey? escucha ya tuve suficiente de tu mierda o haces tu trabajo o me entregas tu placa ahora con tu permiso tengo mucho trabajo lo único que yo creo es que el teniente perdió a alguien gracias a los androides por algo los odia tanto ¿sabías que Connor es el mejor robot que diseñó Cyberlight? no siendo así no le quito más su tiempo señor sí de hecho lo dijo Amanda dijo que tú eres el androide el mejor androide que había hecho Cyberlight y que por eso podía resolver el caso avance en el caso ve cómo está Hank dónde está Hank a ver primero vamos a ver esto ok o sea que hay androides niños obvio es el papo de papos ok entonces esto me hace creer que quizá Alice sea un androide ok ok nuevo Connor comprensivo pragmático constructivo primero vamos escucha me confundí sé que no le caigo bien pero tendremos que trabajar juntos ambos tendremos que esforzarnos era comprensivo la caguea eh positivo en cualquier caso quiero que sepa que estoy muy feliz de trabajar con usted sé que seremos un gran equipo eh compañeros ahora que somos compañeros sería bueno poder conocernos mejor le sonríe todavía ay hubiera desbloqueado pero ya no importa las revistas son lore bueno básicamente sí las revistas son lore analiza los archivos a ver lo único que no me gusta es el control que tiene el computador perro vamos por lo sentimental del perro tiene un perro ¿cierto? ¿cómo lo sabes? hay pelos en su silla a mí me gustan ¿cómo se llama el suyo? no te interesa Sumo se llama Sumo siempre se inicia por lo sentimental cuando vas a conversar con alguien que tiene problemas emocionales Pauler ¿qué es Pauler? bueno vamos a hablar de música escucha a los caballeros de la muerte oscura me gusta mucho esa música está llena de energía tú escuchas heavy metal bueno yo diría que no escucho música tal cual pero me gustaría no le preguntes no le preguntes por el juego de básquet vamos a ver ¿qué es Pauler? hace mucho que conoce al capitán Pauler ah ok me había olvidado que ese es el nombre demasiado y no le voy a preguntar nada de baloncesto porque me ha dicho y anteantoravides tampoco porque sería tocar un tema muy delicado empezar a trabajar si tiene archivos de divergentes quisiera revisarlos por favor hay una computadora en tu escritorio así que diviértete y acceder desaparecido sospechoso sospechoso a ver si me encuentro alguien que conozco no, no desaparecido intento de asesinar la víctima Leo Manfred Leo, Leo, Leo es el hijo del tío entonces este debe ser este debe ser de Marcus 243 archivos el primero es desde hace 9 meses todo comenzó en Detroit y escaló rápidamente a toda la nación informaron que una X400 asesinó a un humano anoche podría ser un buen inicio para la investigación directo profesional comprensivo eso no es nada comprensivo no sé qué de comprensivo tiene esto que le acabo de decir necesito tus observaciones determinado me asignaron a esta misión teniente no vine a esperar a que usted le den ganas de trabajar escucha idiota si fuera por mí te tiraría completo a la basura y te prendería fuego así que deja de joderme la vida si no quieres empeorar todo todo se fue la mierda desde que le dije comprensivo no entiendo de qué de comprensivo tiene esa conversación tengo información sobre la x-400 que mató al tipo anoche la vieron en el distrito en eso estoy bueno ok el espera de Hank recibe una pista supongo que lo otro es que no recibe nada ya ves igual se iba a enojar o sea escogiera lo que escogiera aunque si le hablaba mal quizá veníamos por abajo ah no hay una parte que decía abandonar la misión no ah puede ser pero ya bueno siguen vivas no está tan loco como parece entonces reviva el fuego ok sería bueno tener los sentimientos de un humano pero el cuerpo de un androide nos reemplazaríamos no nos cansaríamos aunque también tiene sus desventajas ser tener cuerpo de humano tiene sus placeres como dicen el el mejor de los placeres sin pecar es el de cagar ave reloj dinero irse vamos a ver el ave parece un androide pero bueno también se ve bien tieso parece un ave de verdad el dinero el dinero digo el reloj y por último el dinero será real robar o devolver supongo que si lo robo va a tener consecuencias porque el loquito debe saber que tiene el dinero mejor lo devuelvo porque no va a ser que se ponga agresivo ya revive el fuego y vamos a ir por allá primero antes de despertar Alice seguro Alice es lo último que se va a hacer no va a haber Vamos al segundo piso a ver que hay Bueno, si es que puedo subir Encuentro otra ropa ¿Podré subir? Ok, si se puede ¿Podré subir? Ok, no hay nada ¿Se podrá entrar? No se puede El baño Tampoco hay nada Bueno, no hay nada en el segundo piso Así que por gusto subí Algo de ropa, algo de ropa Algo me he perdido aquí A ver, vamos a seguir buscando Vamos a leer esto Aunque creo que ya lo leí Es que también hay animales Ah, Canadá Bueno, Canadá No Encuentra algo de ropa Pero ¿en dónde? ¿En dónde estaba? Ahí vi cajones Pero no sé Vamos a ver Vamos a ver Dice encontrar algo de ropa Pero no sé en dónde Aquí En el primer piso no hay nada Tiene que ser el segundo piso Pero Ni puta idea ¿En qué? ¿En qué? pero que mamado y saca ya ropa ok pasé por acá y no me di cuenta yo no dejaría el arma ahí pero bueno cortate el cabello eh buenos recoger ni que estuviera loco para dejar el arma ahí a ver supongo que es en mi baño ok Y ya está. Se ve bien. Bonito estilo. Rubio, blanco, negro. Blanco, a ver. Sí, está bien así. Le queda bien. Dale, nomás, dale. Bien. Espera, decía algo de... Sale una opción acá, espera. Acá está. ¿Un muerto? Uy, a la mierda. Bueno, yo que ella me voy. Porque si te agarran aquí te van a culpar. Es todo por ahora. Ya puedes irte. Tenemos oficiales investigando en la zona por si alguien ha visto algo. Ok, y avísame si averiguan algo. ¿Qué harás con eso, Hank? No tengo ni idea. A las 2.30. Tomó el primer autobús que pasó. Y se bajó en la última estación. No fue una decisión planeada. La motivó el miedo. Los androides no sienten miedo. Los divergentes sí. Las emociones pueden abrumarlos. Y toman decisiones irracionales. Esa es la cosa. ¿Son solo emociones o tienen sentimientos también? Pero eso no nos dice a dónde fue. No tenía planes. Ni a dónde ir. Tal vez no está muy lejos. Tal vez. Qué hijo de puta. No seas pendejo. ¿Qué va a comer? Le hará bien. Un obsequio. Para dejar atrás el malentendido. Ralph cocinará. Hará como los humanos. Les gusta la carne quemada. Vengan. Vengan a sentarse. Rechazar. Pero rechazar a un loquito. Es una pendejada. Vamos a rechazarlo igual. Es muy gentil de tu parte, Ralph. Pero debemos irnos. Irse. Puta. Ya sabía que se iba a poner mal. No. Se irá cuando la niña haya comido. Comeremos juntos. Como una familia. Sí. El papá. La mamá. Y la hijita. Puta madre. Vamos a rechazar nomás. Eso está loco. Ya nos vamos. Yo no comería ratas. Uy no. Explicar. El arma para el final. Los humanos no comen eso, Ralph. ¡Error! Los humanos comen animales muertos. ¡Yo sé eso! Claro. Animal y muertos. Pero no ese animal muerto. No le harás daño, ¿cierto? Somos amigos. ¿Lo olvidas? No, Ralph no quiere lastimar a la niña. Solo quiere que coma. Es todo. No se tranquilizó. Revisar el arma. No, el arma es solo por si acaso. De acuerdo. Nos quedaremos a comer. Como una familia. Puta, no sé si debí haber aceptado al loco. Aunque también se pueden ir mientras cocina. Por muchas dificultades para traerle algo de comer a la niña. Sería muy descortes si lo rechazara. ¿No es así? ¿Es un castor o qué chucho es eso? Ese está loco. Ahora, en teoría él no come. ¿Solamente lo hizo por la niña? Interesante. Mentir. El loco nunca se le dice la verdad. No sea pendejo. Solo le ha quemado la piel. Te está molestando. Puta madre. Ah, ya creo que es hora de sacar el arma. Sacar el arma, no más. Ya está loco. Ya se está poniendo muy crazy. Investiga el rastro. Ok, vamos por acá nada más. Bueno, este Conor es bien soplón, así que no nos conviene. Me pregunto en qué momento se convierte en divergente Conor o eso nunca pasa. Esa es la pregunta. No me acuerdo. Tranquilizar. Este es un talo. No tengas miedo. No voy a hacerte daño. Ralf, solamente quería ser gentil. Quería ayudar más. ¿Dónde está? ¡Se escapó por la puerta de atrás! Conor, ¿qué está pasando? ¡Está en el área! ¡De aviso! Ah, esta es la parte en la que los correteo, ¿no? Corre, Conor, corre. ¿Por qué te quedas parado? Permiso, asunto policial. ¡Están allá! No la reconoce. No dispares, se le requiere funcional. ¿Ah, la reconoció? Pero se supone que no la ha podido identificar sin esa cosa solita. Bueno. Uy, no. Ok, ojalá tenga buena respuesta en este juego. Tú dale pa'lante. No tengas miedo. Casi se muere la niña. Casi la cago. ¡Puta madre! Casi la cago. Oye, ¿a dónde vas? No puedo dejar que escapen. No lo harán. Jamás llegarán al otro lado. No me puedo arriesgar. Vas a hacer que te maten. No vayas tras ella. Yo voy, que me la chupa, Han. Está huevón. Un caso policial. Es un caso policial. Puta, a veces no se ve bien la letra. Pero ya, qué mierda. Lo que se hagan. Lo que se pueda. ¡Ah, chucha! Tengo que seguir presionando. ¡Puta madre! Yo pensé que iba llegando arriba nomás. ¡Adiós, Han! ¡Adiós, adiós, Werner! ¡Adiós, Werner! Bueno, ya no está herida. Así que rastro no hay. ¿Estás bien? Se salvaron. Felizmente porque casi la acabó y casi se muere Alice o quizás se moría cara. Ya ves, acá hay una parte en la que no llega. Una de las dos. No se puede conectar el servidor estadística. No se mostrarán hasta que se reinicie la conexión. Ok. ¿Aquí empieza diferente? De mañana en el escondite. ¡Ah, ok! Esto depende del lugar en el que haya escogido esconderme en la noche. Ok, ok. Por acá hay un punto en el de quiebre. Acá. Aunque bueno, creo que todos terminan igual, ¿no? Sí. Bueno, pero acá hay un punto de quiebre. Aquí el divergente del escondite informa sobre... Ya ves, aquí pudo no haber informado y ahí quedaba. Y al final llegaron. Y ese cara llega a la parte central. Acá pudo no llegar. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa después. Varias fuentes reportan que CyberLife le asignó un detective androide a la policía de Detroit. Si bien por varios años hemos tenido... ... accidentes androides de policía, este sería el primer caso en que se realicen una droga de... ... papel activo en investigaciones criminales. Acúdimos al CyberLife para dar a los espectadores. Estamos llegando a la estación fuerte. Enquiriendo el público atapado en la plataforma. Ni duda es. Si hay divergentes que se quitan ese dispositivo y humanos, ¿cómo los identificas? Hay un lugar donde podemos seribles. Un buen traje y alco. Busca el graffiti. Ese de acá. Encuentra este graffiti. Por acá no es. Al parecer, sí. Ese ya. Creo que ya lo vi. Mézclate entre los humanos. Encuentra el graffiti. Ya. Tengo que conversar con alguno o qué? Ok. Ok, ahí. Un androide en fuga. Ok. Ah, este solamente es para humanos. Así que en teoría debería poder bajar por las escaleras de acá, no? No. 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 Este graffiti no es. No. No, no es. No, no es. No. No, no es. Encuentra el graffiti no es por acá. vamos a analizar esto quizá me da pistas ok este era el graffiti solamente que no se notaba a ver es en un edificio con algo rosado por acá ok esta ya la verga tus reglas una pared blanca con un robot ok 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 acá y el de allá acá hay uno pero no se puede ver no ese de ahí dale pa'lante la mamá tengo que mover la tabla ahora un momento una cara de alguien y un símbolo supongo que debe ser por acá si ya estoy acá no ah ahí está a ver ahí hay uno pero hay que encontrar algo como llegar al tejado se cerró no me digas que se cerró ay que pasó que pasó si se cerró vale y verga bueno ya es tarde voy a descansar ya mañana sigo jugando bueno bueno si estás ahí 18 el Fede espero que o sea te hayas quedado hasta ahorita así que descansa y a mañana sigo jugando a la misma hora un beso en en el anuncio ya Gracias.